Regalo hasta la muerte, ahorita, bebé Yeah, eh, eh, high true, high music, high flow Tantos panas que ayudé, tantas jevas que confié Todos fueron hudas, tú lo viste Tanto que yo me force y todos con su mala fe Les demostraré que Dios existe Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Me tocan los panas falsos, yo lo sé No me puedo quejar, tal vez fue una prueba de Dios Tuve que cruzar el charco y no me ojé Al final de prueba hoy yo lo perdono a todos Ahora todos dicen que yo soy el malo Y antes todos comían de mi mano Ya no creo, todos son panas falsos Buda, Jesucristo, le di un beso Todos te hacen coro por los cuartos Y no fueron parte del proceso y por eso Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Me atrancaron y se olvidaron y hasta un hijo a mí me abortaron Y en el cementerio los vivos como un muerto a mí me enterraron Y mi mejor amigo se murió, pero mi vida Dios me la cambió Y ahora estoy comprando la mami una casa más de un millón No sé qué hacer con tanto dinero ya La lamba y el roll roll ya ni sé dónde parquear Amigos que me amaban ahora me quieren matar Y la mitad y la enemita ya se escriben igual Y por dinero a Jesús ya lo fue a entregar Y el que traiciona es el más que dice que es leal Ni círculo cerrado en nadie yo voy a confiar Al día los que gritaban fríos, no era los una fue regalo Ua, ua, ua Todos se miran por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiando el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Yo sé que estamos pecando Dios perdóname y está provocando Al DJ con Arden Boom me está ayudando Y mi mujer por otro lo me está llamando Y es que me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Oh, 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 esto no es pa' que te enamores Quieres perder, no quieres relación de amores Prende el Bugatti pa' que la calore Iluminati quiere que yo la devore Yeah, muéstrale duro pero en la pared La nena pide rápido, la tigo yo le llegué Pa' que nadie se entere, le caemos RD No somos lo que vamos de camino en el yeh Eh, 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 eh,目 esto duro pero en la pared La nena pide rápido, la tigo yo le llegué Pa' que nadie nos venga, le caemos RD No somos lo que vamos de camino en el yeh Eh, eh, eh Me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Me voy a portar el mal, tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar De ver no te demore, la baby puede llegar Esto no es pa' que te enamores Quieres perrear, no quieres relación ni amores Prende el bugatti pa' que la calore Iluminate y quieres que yo la devore Esto le duro pero en la pared La nina pide rápido, la pido yo le llegué Pa' que nadie nos vea, le caemos R.D. Nos somos los que vamos de camino en el J. Mientras duro pero en la pared La nina pide rápido, la pido yo le llegué Pa' que nadie se entere, le caemos R.D. Nos somos los que vamos de camino en el J. Yo sé que estamos pecando Dios perdóname, ella está provocando Aldi y el con el Dembo me está ayudando Y mi mujer por otro lo me está llamando, yeah, qué Me voy a cortar mal, tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Yeah, eh, eh, me voy a cortar mal, tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Déjalo hasta la muerte, baby Ozuna, déjalo hasta la muerte, baby Uwa, ni mi ru Uwa, ni mi ru Ozuna High music, high flow High music, high flow Uwa, uwa Dímelo, Yamper Por ahí me, Yancy Yancy, el armónico, baby Dímelo, eh Full harmony